Gracias de nueva cuenta mi querido Fernando, efectivamente ya se lo adelantamos, en la colonia San Pablo pues viven una situación de preocupación, de riesgo, de angustia, es algo que nos hicieron llegar la semana pasada, estuvimos por ahí y pues efectivamente es una situación que no se le desea a nadie, esta es la historia de varios vecinos, obviamente una denuncia anónima por cuestiones de seguridad. Estas calles son testigos de robos, riñas, drogadicción y alcoholismo, desde hace un mes habitantes de la zona viven con miedo, tienen inseguridad hasta para ir a la tienda. Les avientan piedras a cualquier carro que pase, hasta que los bajan y les quitan sus pertenencias, drogados más que nada, siempre es cuando más hacen eso. Llegan las piedras hasta acá, inclusive han caído hasta arriba del techo, pueden violarme o pueden golpearme, asaltarme o hasta matarme, entonces no tienen seguridad. Los vecinos de la colonia San Pablo se encuentran molestos, preocupados e indefensos, una pandilla de delincuentes hace de las suyas por las noches en las calles Tierra Blanca y La Loma. Tenemos una vecina que vende cerveza clandestina, se juntan muchos vagos ahí, el problema es que cuando están todos borrachos empiezan a golpear a la gente, puede llegar a haber algún muerto. Insegura porque pues no podemos salir tanto a la calle porque ya donde quiera no se encuentra uno, inclusive hace poquito golpearon a un taxista. De hecho, cada que ocurre algún incidente se reporta a la línea 066 emergencias, pasan segundos, minutos y horas y nunca llega ninguna patrulla. Hay veces que traen cuchillos o navajas, cuando les habla casi quieren que uno les diga que ya tienen a alguien muerto para poder hacernos caso, porque no vienen. ¿Para qué están? Se supone que están para ayudar a la ciudadanía y no se ve que haga nada. Bernardo Paz, Azteca Noticias. Ahí lo tenemos, esta situación difícil que enfrentan un atento llamado a las autoridades en materia de seguridad, pues es una situación que se vive tanto en el día como en la noche. Los niños no pueden ni salir a jugar. Imagínense nada más esta situación angustiante y pues estar en peligro, en riesgo las 24 horas del día, pues obviamente es una situación alarmante y la cual estaremos al pendiente y le daremos seguimiento. Fernando, la denuncia ciudadana de este lunes, pues hacer extensivo el teléfono 201-1941 al 44 para que la audiencia nos pueda hacer llegar también sus irregularidades, las situaciones que viven a diario en la capital queretana. Es todo por hoy, Fernando.